afirmó que ya no revelará nada sobre su vida privada, pues dijo estar cansada que siempre la relacionen con muchos hombres. No, yo los quiero mucho, nada más que ya es la segunda vez que me hace cosas que son delicadas, o sea, si son chismes, que si anda con este, que si el otro, que si la vieron, que si... Pero cosas delicadas, la verdad, me parece una falta de respeto que te quieren meter en problemas legales cuando no los hay. La cantante una vez más desmintió los fuertes rumores que aseguran mantiene una relación con Alan Ramírez, vocalista de la MS, dijo estar soltera y sin compromisos. Ahorita, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo se encuentra el corazón de Nine? ¿Cómo estoy? Enamorada de mis hijos. Enamorada de mis hijos, estoy trabajando muy duro. A veces sí es difícil estar sola con tus hijos, ¿no? Ser como la cabeza del hogar y estar a cargo de todo, y luego también situaciones y demás que pasan ahí. Pero las mujeres somos bien fregonas y salimos adelante siempre. El bombón asesino comentó que no está cerrada al amor y no descarta volver a iniciar una relación, aunque prefiere ser discreta. Todavía no, todavía no, pero pues igual Diosito tiene por ahí alcalde indicado, ¿no? En su momento, en su momento llegará y ya no estaré solita. Mencionó que sus papeles para entrar a Estados Unidos están en regla y puede ir a cantar sin ningún problema al país vecino. Yo no he tenido ningún problema, tengo cinco visas, tres de trabajo y todo en orden, pero siempre quieren como inventar tonterías y creo que esas son cosas delicadas. Y pues siempre ustedes diciendo sus cosas que de verdad no les gustan. La actriz asegura que sus hijos también la festejarán en este Día del Padre, pues confiesa ser ambos pilares para ellos. Soy una mamá muy padre, la verdad, sí, y me tienen que festejar mis hijos. De mamá, pues es la parte protectora, cuidadosa, dedicada y de papá, pues proveedora, no hay más. ¿Qué es exigente como mamá? Este, no creo que tanto, trato de que mis hijos sean ordenados y que siempre tengan como objetivos en su vida y sean disciplinados. Bueno, en el caso de Sofía, ¿no? Ninela ofreció un concierto privado junto a Aarón y su grupo Ilusiones de Viernes, en donde homenajeó a Selena con un famoso popurrí de la reina del Tex-Mex. Carcacha, azotacito, no dejes de atrapalear. ¡Vale! Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. ¡Vale! ¡Eso chisme mejoró! Brilla como el sol, Jari Márquez. ¡Vale la titula todo! Mira, vamos reconociendo las cosas. Ninel Conde es una profesional, no de cantar ni de actuar, pero si es una profesional de andar en chismes, de que le inventen cosas también, porque si la chava no anda ni con un narcotraficante, ni con el Aarón de... ¿con quién decían? De la banda MS. Con el de la banda MS, pues tampoco se vale que le inventen cositas, ¿no? Exacto, está guapísima, eso sí, qué cuerpazo, qué bien se le ve este tipo de vestido con el abdomen descubierto, solo teniendo ese cuerpo. Es muy trabajadora, pero sí, como dices, el escándalo la persigue. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.